Udime, yo lo pongo. No, pero déjame dejarlo con el molcajete. Así me muevan el molcajete mismo. Anda bien. No muevan el molcajete. El chiste es tomar de cómo le molcajetea. Oye, compadre. Esta mano no puede rentar. Sí, el muchacho con su cerveza. La carne. Vamos a hacer unos nopalitos. Unos nopalitos. No lo suena. Les queda dematajada, ¿no? Exactamente. Salud, salud. No quieren decir salud. A ver, díganos salud los tres. A ver, el afición aquí. Saludcita, al muchacho. Salud, salud. El otro muchachito nos dijo salud con su chile. Salud. Así que salud con su chile. El ayudante de Comal. El ayudante de Comal. A ver, un saludo. Se vino a echar una chelita y un cigarrito el ayudante de Comal. ¿Pero se vino a echar una chela? No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí bailan al cocinero, miren. Muévalo, muévalo Pero también la cocina Este es bailador ¿Te gusta bailar? Sí, ¿verdad? Ah, chato Y también está Laura Presente Laura, amiga El pueblo está contigo Mi asistente de comando